La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. 10 de septiembre es día sábado. Nuestra sociedad se hace, recordemos, desde el week end, desde el fin de semana. La fe cristiana se hace desde el día primero de la semana. Qué difícil. Para un cristiano está todo volteado. Sí, la fe de cristiano parte del domingo, que es el primer día de la semana. La cultura actual busca, anhela, prepara, desea, añora el fin de semana. Bueno, en nuestra realidad actual tenemos que vivir nuestra fe en estas culturas nuevas. Cultura nueva que hace, ¿qué? Que hace, pues, que muchos de los valores no sean, podemos decir, no sean ya los valores originales que dieron pie a nuestra fe cristiana. Pero es el mundo que nos toca vivir, es el mundo que hay que iluminar con el Evangelio. Y el Evangelio de este día, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¡Ah, caray! Este Evangelio tan hermoso. Lucas 6, 43, 49. ¿Eso es por qué? Me dice Señor, Señor. De la abundancia del corazón, habla la boca esta sentencia de Jesús. Jesús, que nos retrata, claro que nos retrata. Hablamos de lo que nos preocupa y callamos lo que nos incomoda, a eso se refiere Jesús. Jesús da un paso más y se queja de los que hablan mucho, pero ni lo hacen con fundamento, ni tienen aguante. La palabra acompaña el actuar. El insensato tiene, tiene fiebre de palabras, tiene verborrea, pero no cumple. El sensato busca dónde cimentar su actuación. Es el Evangelio de este día. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Pero andamos a ser coherentes, a ser congruentes, a ser auténticos, a volver al Evangelio, a buscar ahí, no solo el origen, también la fuente de quienes somos hoy. Y hoy se nos pide a todo el mundo testimonio, irradiar a Jesús, testimoniar a Jesús. En la primera lectura, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Hoy Pablo describe, ilumina una realidad presente en todas las familias. En la mesa, la mesa, me dirijo a ustedes como a hombres sensatos. La mesa que reúne, en la que se reúne, alrededor de la que se reúne la familia. Y Pablo se va a dirigir a los cristianos que se reunían alrededor de la mesa de la Eucaristía. No lo estaban haciendo bien, ¿por qué? Porque no eran congruentes, no eran congruentes. Y Pablo va a levantar la voz. Y va a hacer esa denuncia, va a hacer esa crítica, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Porque todos comemos del mismo pan. Y el mismo pan es Jesucristo. Había problemas muy concretos en aquella comunidad, como lo sigue habiendo en todas las comunidades cristianas de nuestro tiempo. La invitación hoy día sábado, volver al origen, volver al principio, al domingo, al día del Señor. No olvidemos, aunque vivamos un fin de semana, no olvidemos que el domingo es el domingo, tiene que ser el motor de toda la semana. Tiene que ser el motor de toda la vida. ¿Por qué? Porque es Jesús mismo. Es la iglesia misma. Es la creación misma. Es volver a nuestra casa y salir de nuestra casa para trabajar cada día. Que la Santísima Virgen María es sábado, interceda por nosotros.